Hola de nuevo preciosos, yo soy Lidia, bienvenidos a LadyCraftWeb donde hoy vamos a estar realizando este espectacular álbum con la colección nueva que ha sacado ahora Mintai Paper, así que si quieres ver cómo lo he realizado quédate a ver el vídeo porque comenzamos Bien preciosos, pues para realizar este álbum voy a estar utilizando esta preciosa colección de Mintai Papers que es la colección Bliss Root Time y como veis, bueno pues me parece espectacular, tiene un diseño súper bonito, todo así en tonos como rositas, rojizos, así como un tono frambuesa, mint súper bonita la colección y como veis por aquí voy a estar utilizando para crear este álbum los Mintai Chippies de Mintai Paper también, que como veis, bueno pues nos vienen 7 piezas, ya nos viene todo pre-recortado para que podamos formar nuestro álbum y por aquí como veis también tengo alguna que otra antelina de Cora Project, he seleccionado estos dos colores que creo que pueden quedar bastante bien y desde su típico lina he escogido estos tres colores que yo creo que pueden quedarle también bastante bien a lo que es la colección, así que bueno, todavía no sé muy bien cuáles voy a usar y vamos a empezar por dejar lo que es el chipi de la ventanita y una de estas estructuras para la portada y otra para la contraportada y como veis se nos van a quedar cuatro páginas que va a tener nuestro mini álbum lo que vamos a hacer ahora es cortar unas piezas de antelina de 10 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho porque vamos a empezar a realizar una encuadernación rusa voy a coger finalmente este terciopelo en color rosita de te suci y voy a cortar unas piezas de 10 centímetros por 3 centímetros vamos a coger ahora dos piezas como veis por aquí ya tengo mis tiritas las vamos a alinear bastante bien y vamos a colocar estas tiras, las vamos a ir pegando ahora como veis giro esta pieza de aquí y coloco otra pieza y pego otra tirita y silver y y Ahora para unir la portada y la contraportada Vamos a pegar dos tiras Y las dejamos ya colocadas Para después colocar nuestra portada y contraportada Como veis es una estructura de encuadernación Súper, súper sencillita ¿Vale? Para todos los que estáis también ahora iniciando Ya sabéis que me gusta también mucho traer Vídeos así al canal Y ya veis que no tiene nada de complicado Simplemente vamos colocando nuestras tiras Y las vamos alineando ¿Veis? Y ahora si queréis para que seque Para dejar que todo seque muy bien Si queréis podemos colocar aquí Unas pequeñas pinzas Y vamos dejando que seque toda la estructura Mientras la estructura va secando completamente Voy a coger una de estas piecitas Que va a ser la contraportada de mi álbum Y la voy a forrar con este precioso terciopelo ruso De Tesuti Picolina Que como veis Bueno pues yo creo que es un color Que combina bastante bien Con la paleta De colores de la colección Así que voy a empezar A forrar toda mi contraportada Con esta preciosa Antelina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya y veis como veis ya tengo mi portada bueno mi contraportada completamente forrada ahora en cartulina blanca voy a coger una pieza vale que este iba a ser para la portada y voy a trazar 10 piezas de esta base y las vamos a recortar voy a ir marcando hasta conseguir y tener 10 piezas para poder crear mis páginas interiores bien preciosos pues ya tengo mis cartulinas como veis cortada bien preciosos pues ya tengo mis cartulinas como veis cortada y ahora si queréis con esta herramienta que es así para rasgar un poquito los bordes le podemos dar por todo el contorno y lo que vamos a hacer también es empezar a decorar estas cartulinas con los papeles de la colección bliss flow vamos a decorar también la contraportada con una cartulina y un papel decorado y vamos a comenzar también a empezar a decorar lo que va a ser la portada para toda esta parte del chivoa lo que voy a hacer es añadirle a todo pegamento y con este botecito que es de teddy de purpurina lo que voy a hacer es rociarle un poquito de purpurina a toda la estructura lo que voy a hacer es rociarle un poquito más lo que voy a hacer es rociarle un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo todas las páginas interiores de este precioso mini álbum. Ya veis que es súper sencillito de realizar. Por aquí tengo el chipboard de la portada ya decorado que va a ir como veis pegado encima. Y por aquí tengo las tarjetitas de la colección y los daicas con los cuales voy a estar decorando un poquito lo que va a ser toda la portada y el interior de nuestro álbum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espectacular álbum, fijaros por aquí tenemos la contraportada, toda la portada que la he estado decorando con los chipboard de la colección. Y como veis por la parte de dentro he estado adornando con las tarjetas que bien podríamos utilizarla para añadir nuestras fotografías o como veis están pegadas con un washi tay. Vale, para que simplemente esa persona pueda sacar las tarjetas o las pueda utilizar. Y como veis así quedaría por aquí por esta parte le realicé un pequeño bolsillo y jugué un poquito con las tarjetas de la colección para realizar estas composiciones en las páginas. Como veis es un álbum súper sencillito de realizar y que me decís yo creo que se ve espectacular. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así ya sabes dale un fuerte like al video y suscríbete al canal para no perderte nada. Miles de gracias siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Adiós.